...llevarse en una artista flamenca, se combinaban. Por el hecho primero y principal de ser mujeres, por la condición estructural de ser mujeres, en segundo lugar, por la condición particular de ser artistas. Ser artistas no era cualquier cosa en ese momento. Todavía hasta hace muy poco recuerdo que mi abuela decía «Esa es del arte», como indicando que era poco menos que esa palabra que empieza por «pe». Si eran, además, bailaoras, por ejemplo, mujeres que tenían que exhibir su corporeidad públicamente, un tercer elemento de marginalidad. Por ser flamencas en general, un arte situado en las heces de la sociedad, entonces, situado en el ámbito de la procacidad, que obligaba a la movilidad, que obligaba al alterne en muchas ocasiones, que obligaba a estar presente delante de un público frente al cual, como os decía, el cuerpo, las voces, la estampa de las mujeres se hacía a público. Y desde luego, si eran gitanas, mucho más. Los gitanos han tenido en este particular una condición paradójica. Por un lado, los elementos que, como en el resto de la sociedad, ha impuesto el patriarcado. Por otra parte, sin embargo, el hecho de que los gitanos, que están en el germen mismo del arte flamenco cuando nace, y a este se le conoce como tal, por sinónimo, precisamente, flamenco de gitano, son considerados la creme de la creme del arte, el epítome de lo que podría ser la flamenquería, desde un punto de vista purista en ese momento. Después se ha ido repitiendo la misma idea en otros momentos de la historia. Si vamos a hablar hoy de las mujeres profesionales, lo podemos hacer porque conocemos sus nombres. Pero quiero reivindicar también aquí a todas esas otras flamencas silenciadas, de las que no conocemos los nombres, que no sabemos dónde estuvieron, de las que apenas podemos tener alguna referencia por la tradición oral o por la memoria, porque no pudieron llegar a ser profesionales, porque se lo impidieron, como digo, esas convenciones, esa condición social, en la que muy a menudo el espacio familiar, la obediencia a las reglas masculinas, la sumisión al ámbito de la familia y de los hijos, impidieron que salieran adelante. Sin embargo, siguen sus nombres, siguen los nombres muchas veces en los motes artísticos de muchos varones. Corrito de la Jeroma, aunque la Jeroma fue profesional. Pepe, el de la Matrona, a la madre siempre se recuerda, a Paco de Lucía. Siempre está ahí esa mujer que, si no como profesional, sí en el ámbito de la casa, establece un nexo, una conexión de la memoria. ¿Y dónde arranca esta memoria? Para el flamenco hace poquito, el flamenco prácticamente está en pañales, el flamenco es arte contemporáneo, como lo es el impresionismo, como lo es la fotografía, como lo es el cine. Por cierto, que una de las primeras figuras que podemos conocer en la cinematografía mundial, la primera mujer en movimiento fue Carmencita, fue una bailarina que hacía, de verdad, estilos a lo español, más bien bolero. Porque cuando nace el flamenco, e insisto, lo hace a mediados del XIX, como un género propio, al que hay que ponerle una etiqueta, porque ya era una cosa distinta, y se le pone flamenco, debe ser en torno, como digo, a mediados del XIX, porque la primera noticia que tenemos de la palabra, tal y como hoy la conocemos, es en una gacetilla de 1847. Una fiesta en Madrid, donde están Lázaro Quintana y Dolores la Gitanilla, con sus bailes y su cante. Dolores la Gitanilla. No podemos sino recordar que ya en 1613, Cervantes escribe La Gitanilla, y reivindica a esa primera mujer que baila, que baila con un estilo gitano. Un estilo gitano que debió ser un elemento de continuidad durante la modernidad. Porque fíjense que, primero, toda la tonadilla escénica, todo el espacio teatral del siglo XVIII, metía, intercalaba números a los gitanos, con mujeres que lo eran o no, que bailaban, suponiéndoles un estilo propio, un estilo andaluz, gitano, confundido muchas veces lo uno con lo otro. Ya en 1740, tenemos entre el 30 y el 40, tenemos ese libro imposible de repetir, ese hallazgo, esa fuente fundamental, el libro de la gitanería de Triana, que escribió el bachiller revoltoso para que no se imprimiera. Y que se imprimió, y gracias a ello conocemos algunas mujeres que ya eran maestras gitanas también, Andrea, la del pescado y sus bailes. Y en ese libro venía incluido un afiche, un cartelito de 1781 que dice, en la venta de caparrós, a media legua de lebrija, bailes de gitanos. El demonio duerme en el cuerpo de las gitanas y se despierta con la zarabanda, dice ese cartel. Ya estamos muy cerquita de lo que, como digo, a mediados del siglo XIX, debieron ser estos primeros hallazgos femeninos, vinculados fundamentalmente al baile, que hoy llamaríamos flamenco. Pero es verdad que el flamenco convivía entonces con otro tipo de artes. En particular, la escuela bolera. Se diferenciaban en aquel tiempo, por un lado los bailes populares, por otro lado los bailes académicos, entre ambos está todo el mundo bolero, porque hay bolero popular y hay bolero estilizado, y por otro lado los bailes de gitanas. Esas mujeres que aquí, en esta ciudad, salían de Triana, pasaban el puente y se iban a los salones del centro de Sevilla a que los touristes, como se escribía entonces, pudieran contemplar estos elementos asombrosos del color local del sur. Un sur posible, el sur que estaba mucho más cerca, estaba en Europa, pero no estaba exento de ese aspecto orientalizante y exótico que siempre se atribuyó al flamenco. Entre esas boleras, las había más y menos agitanadas. Tenemos la Pepa Varga, que era todo fuego, tenemos la Nena Perea, que era todo arte, y tenemos después las boleras copistas, aquellas que en Austria, en Londres, en París, imitaban lo español, que se pone de moda entonces como un arquetipo que funciona como arquetipo político. Político porque es la subalternidad también de una España a la que se consideraba objeto de la pandereta, objeto de la españolada francesa que se nos quedó arrastrando prácticamente hasta el siglo XXI. Entre esas copistas, Fanny Helsler y Estefan, los estilos, la cachucha, en lo popular se hacían los fandangos, las seguidillas, se hacían las alejas, se hacían formas que hoy consideraríamos muy cercanas un salón folclórico, pero que ahí estaban como base de lo que después va a ser el flamenco. Y siempre se dijo de la bailarina española, que al final terminaba siendo la andaluza, lógicamente, con esa metonimia también política por la que se le supone a la parte el todo. Decían, las bailarinas españolas no tienen esa delgadez de caballo entrenado que tienen las francesas. Son mujeres que bailan, no bailarinas. Y una de esas mujeres que bailan seguro que interpretó la pieza con la que vamos a empezar esta conferencia ilustrada por seis compañeras, aquí tengo a cinco, y contada por mí misma. Estoy hablando de la pieza El jaleo de Jerez, una pieza patriótica que se puso de moda en las cortes y que con toda la sandunga va a interpretar al baile Fuenzantablanco. Y vamos a estar al cante, Elena Morales, a la guitarra, Inma Morales, al violín, él es vellido, y a las palmas y jaleo, Beatriz y Lorena Osuna. Vamos con ese jaleo de Jerez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Porque ya estamos hablando en el Café Cantante y nos podemos situar en lo que llamamos la edad de oro del flamenco de 1850, 1910, 1920 aproximadamente, en el espacio donde se crean ya las matrices de lo que hoy es el espectáculo y el negocio flamenco. Es un lugar donde hay contratación, donde hay empresarios, sobre todo empresarios varones. Ya sabéis que a mediados del siglo XIX fueron Manuel Ojeda, el burrero, y Silverio Franconetti, los principales empresarios flamencos con esos que establecieron aquí mismo en Sevilla, y que eclosiona como una manera de codificar y de establecer lo que va a ser a partir de entonces el flamenco hoy conocido. Primero, el cantealante, es decir, el cantador ya no aparece solo, ya está delante del escenario con su guitarrista, no solo para acompañar el baile. Segundo, nacen ahí la mayoría de los estilos que hoy conocemos con dos grandes grupos, un grupo más lógico en el este de Andalucía y que tiene que ver más con la tradición de los fandangos, y otro de la baja Andalucía, digamos, con una estética mucho más vinculada a la seguidilla, a las tonadas, a las soleares, a los tangos, a los jaleos, después bulería, una estética también posiblemente más gitana. Y es donde se produce también esa gran eclosión estilística y ese engrandecimiento musical de los palos flamencos, de los cantes también se dice, no canciones flamencas, que son los grandes movimientos armónicos entre la guitarra y la voz, y desde luego la codificación de las coreografías. Fíjense que si tomamos en cuenta este asunto de los estilos que ahora se codifican en el café cantante como base del flamenco actual, las fuentes nos hablan de, sobre todo, nombres masculinos. La mayoría de los nombres atribuidos a los cantes son masculinos, como también sus intérpretes. Por ejemplo, Faustino Núñez, en su magnífico portal Flamencópolis, menciona 21 malagueñas creadas por hombres frente a 5 por mujeres. Latini, Conchala Peñaranda, La Rubia, La Niña de Linares, La Niña de los Peines. Entre los cantes llamados básicos, Norman Kliman, que tiene un fantástico, una fantástica página que se llama Cante y Toque, clasifica para las seguidillas 32 creadores hombres frente a 3 mujeres. Por cierto, entre ellas, María Borrico, creadora del, atención, macho por seguidillas. Cuando hablamos de la soleá, si no he contado mal, 41 creadores hombres frente a 5 mujeres, más cercanas en el tiempo algunas de ellas. La Gélica, la Roesna, Teresita Massantini, Fernanda Dutera y, por supuesto, y abro un tachán enorme en este momento, gran creadora de la soleá moderna, la Cerneta. La Cerneta, Mercedes Fernández Vargas, guitarrista, también maestra, nacida en Jerez en 1837, pero vivida en Utrera y creadora nada menos que de 5 estilos por soleá de Utrera y 2 más, 7 estilos en total se le reconocen. Bueno, ahí hay sus interpretaciones. Y a quien Fernando, el de Triana, recordó con una letra impagable a su muerte. Cuando murió la Cerneta, la escuela quedó cerrar, porque se llevó la llave del cante por soleá. Vamos a escuchar a Elena Morales en una soleá de la Cerneta, con el toque de Inma Morales a la guitarra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Ahí es la ley que profesamos, ahí es la ley que profesamos, y tú me quieres y yo te quiero, pero nunca lo hablamos. Sale eso cuando es de día, y para mí sale de noche, aperso va contra mí. Yo no me quejo a mi estrella, aunque no intente ir, y tú acusas que yo no me salga con ella. Tan afortunado soy, que yo no me quejo a mi estrella. ¡Olé! 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 El libro impagable también de Fernando el de Triana, que en 1935 empieza a enumerar y a poner fotografías de algunos de los fundamentales de su época y de las anteriores que él había vivido. Y nos encontramos que existe prácticamente el mismo número de mujeres bailadoras que hombres cantadores, en torno a 90, entre 90 y 96, y el mismo número de mujeres cantadoras y de, ¿ya me he liado? No, sí, el mismo número de mujeres cantadoras y de hombres bailadores, en torno a 30, 30 y algo. Es decir, si queremos una cruz, una cruz por la cual las mujeres sobre todo están en el baile y un tercio menos en el cante, los hombres están sobre todo en el cante y un tercio menos en el baile. Lo cual no tendría por qué ser considerado más que un elemento de división técnica del trabajo. Bueno, cabe dudar porque, claro, el flamenco se ha nutrido siempre de interpretaciones esencializadoras. Es decir, la mujer baila porque el cuerpo femenino es un cuerpo más orientado. Pensemos que el flamenco es un arte romántico y también realista. Hacia la carnalidad, hacia la exhibición, hacia la imagen en el siglo XIX, en el siglo del romanticismo. Y hay otras interpretaciones que hablan incluso de la complementariedad. Es decir, ¿cómo pasa en la casa? El hombre trabaja afuera, la mujer trabaja en la casa, es ama de casa y el hombre trabajador asalariado. Como si eso fuera algo complementario, pues en el flamenco igual. Lo complementario es que los hombres canten y las mujeres bailen y los hombres les cantan a las mujeres que, guiadas por su voz, realizan su actividad cinética para el mejor disfrute de los públicos. Públicos que, por cierto, en el café también es un público básicamente masculino. Pero no, detrás de esa división técnica del trabajo que lo era social, había una brecha salarial. Así le pondríamos ahora en el siglo XXI al hecho de que, según las memorias de Rafael Pareja, el de Triana, que habla de los cafés cantantes de principios del siglo XX, don Antonio Chacón, el nombre principal y más elevado, considerado socialmente con ese don que pocos tuvieron, cobraba 30 pesetas diarias. Sin embargo, la Macarrona, que era la primera gran bailaora de los cafés, cobraba 12. El guitarrista, Niño Pérez, cobraba 17,5. El guitarrista, que además, jefe de cuadro. No olviden esto de los jefes de cuadro. ¿Por qué? Porque sucede también que, retomando las memorias, las memorias y el libro de Fernando el de Triana, solo menciona a una guitarrista que lo fuera en términos absolutos, a la antequerana. Es decir, que tuviera esta como única profesión. Es verdad que había más, que hubo más, toca ahora. Estaba Salud Rodríguez, La hija del ciego, estaba La cuenca, estaba Niña la de Ronda, estuvo después, Pacalacoja, Marina Bichuela, tía Marina Bichuela, de las cuales tenemos incluso alguna fotografía. Pero es cierto que en el café también se consolida el hecho de que en esa división del trabajo, la guitarra, digamos que por criterio de hipercorporidad, si queréis, por el hecho de que cualquier instrumento que quede fuera de la corporalidad femenina, de la corporalidad femenina, si quieren, en ese arte romántico, insisto, queda, digamos, limitado al uso de las mujeres, que por cierto, siempre han tocado la guitarra en el ámbito popular, siempre tocaron la guitarra festiva, lo siguen haciendo, y se representan muy profusamente en toda la pintura costumbrista como guitarristas, como guitarristas de fiestas, pero ahí el salto a lo profesional fue distinto. ¿Por qué? ¿Puede pasar que los guitarristas eran algo más? Vamos a volver a Niño Pérez, que era el jefe de cuadro, efectivamente. En el café cantante, el guitarrista no solamente encarna, como la guitarra, una profesión instrumental. La guitarra no es solo un instrumento musical en el café, la guitarra en el café cantante es un instrumento de poder. Y la mujer es literalmente excluida del toque cuando accede al escenario. Ahí se corta esa posibilidad de desarrollo femenino, teniendo en cuenta, además, que los ámbitos donde se aprendía la guitarra flamenca eran ámbitos socialmente muy masculinizados. No olvidemos las barberías o las casas de los maestros. ¿Cómo iban a ir las mujeres a las casas de los maestros? Solamente si eran maestros por lo fino y repertorios por lo fino. Es decir, su maladeñita, su jotita, su toquecito para poder entretener, como al piano, las veladas vespertinas de las casas burguesas. Es así. Y de hecho, hay una playa de guitarristas que lo son en esa doble dimensión entre flamenca y por lo fino, vamos a llamar propiamente más académica, en este periodo. Conocemos algunos nombres. Fundamentalmente se habla de Victoria de Miguel, que vivió mucho más tiempo, es algo más tardía, y de una mujer, Adela Cubas, a la que hay que reivindicar en este acto. Porque uno de los elementos de violencia contra las mujeres es la violencia que no es física, es la violencia social. Y la violencia social que tiene que ver con el aspecto físico como una norma de valor, hay que ponerla delante a la hora de hacer un juicio de la historia de las flamencas. Y Adela Cubas no era muy agraciada. Adela Cubas, que trabajó fundamentalmente con el guitarrista Antonio Hernández, era una mujer que tocaba los estilos populares, que hacía aires americanos y que hacía toques no tanto flamencos como concertísticos, pero que tuvo la desgracia de no ser guapa. Por lo tanto, la vamos a recordar hoy con una guajira en la guitarra de Elena Morales. No, la vamos a recordar hoy con una guajira en la guitarra de Elena Morales. No, la vamos a recordar hoy con la guitarra de Elena Morales. ¡Gracias! ¡Gracias! Y el placer, para todos los que la escuchamos y la oímos y la leemos, de publicar el blog Flamenca por Derecho, habla de Adela Cubas como una mujer que tuvo mucho sentido del humor al mostrar su descontento ante la tiranía de la belleza que primaba en los espectáculos de variedades. Yo soy muy fea, decía, y las mujeres feas en el teatro no hacen suerte por artistas que sean cualquier cupletista, exhibicionista, corporal, gana más que yo, aunque acabe de soltar el estropajo. La iban a mandar a América y le dijo el empresario que solo se tocaba de espalda. Vaya, aunque es verdad que en el flamenco este concepto de la belleza que tenemos hoy no funcionaba en estos tiempos exactamente así. Hay que tener en cuenta que el flamenco se presentó desde siempre como un arte del sentimiento, como un arte de la pasión. Esos eran los valores imperantes en el flamenco. Y ni el canon de belleza era el actual, ni las mujeres eran necesariamente o respondían necesariamente a este que hoy consideraríamos excepcional para estar en un escenario. En absoluto, piensen ustedes en el baile flamenco, que es un baile mucho más a tierra, un baile que pesa, un baile muy rítmico, muy expresivo, y en el que este asunto de las mujeres delgadas, exquisitas, ligeras, aéreas, del ballet clásico, no entraba realmente. Pensemos en La Macarrona, 1870-1947, una bailadora de Jerez pequeñita, graciosa, el gran mito de los cafés cantantes que pertenece a la gran generación de Concha a la Carbonera, la cuenca que hacía las suertes del toreo. Por cierto, Juan Antunes, La Tanguera, Salud Rodríguez, Las Coquineras, La Mejorana, Carmen Borbolla, La Camisona, Rosario La Honrá, Josefita La Apitraca, Rita Ortega, Gabriela Ortega. La Macarrona debutó en París, en el teatro, en la Exposición Universal de 1889, y adquirió una fama mundial a pesar de que en 1926 ya sexagenaria declarara ¡Ay, estas piernas mías que han sido de bronce van siendo ya de alambre! Aquella Macarrona que aguantaba una semana de juerga, bailando, cantando, bebiendo, pasó a la historia. Una ruina, hijo. A pesar de eso, Pablillos de Valladolid nos contaba la Macarrona de una manera muy distinta. Fue en Santa Plata, fue en Santa Plata, fue en Santa Blanco, que pensando en una amiga, compañera, fue en Santa Plata, fue en Santa Blanco. Nos hacen unas estampas evocadoras de la Macarrona. Que acabó, decía ella, pobre como la rata. Soberbiamente, magníficamente, sube los brazos sobre la cabeza, decía Pablillos de Valladolid, como si fuese a bendecir el mundo. Los hace serpentear, trenzando las manos que doblan las sombras sobre las sombras de sus ojos. Ha llegado al fondo del tablaíllo. Tras el reboteo de su falda, almidonada, oculta el tocado. Desde el fondo avanza, redoblando su taconeo sobre el tablaíllo, del que se alza al polvo como una nube que fuese a elevar hacia el cielo la bailaora lentamente, con una cadencia religiosa, desciende los brazos hasta doblarse a la altura del vientre, que avanza en una lujuriante voluptuosidad. Termina con una vuelta rápida y una parada infirme, y queda sus pies suavemente reliados, decía esta vez Fernando el de Triana, en la cola de su bata, semejando una preciosa escultura colocada sobre delicado pedestal. Que, por cierto, el mantoncillo a la Macarrona nos habla también de la indumentaria flamenca, que se consolida ahora en el café. Ahí se asienta, se normaliza lo que llamamos el traje de bailaora. Y esa bata de cola, que se considera clásicamente femenina, aunque es un instrumento, un aderezo, una herramienta, que hoy han reivindicado también los bailaores hombres del flamenco, y que es una ceremonialización en origen del traje burgués romántico. Siempre, en ese momento, pensado para las mujeres, porque es también en el café cantante donde se establecen los códigos de la separación entre las formas de baile masculina y femenina. El baile de hombre de cintura para abajo, el baile masculino de zapateado, de fuerza, de ángulo, de desplazamiento, el baile de mujer, el baile elegante, el que debió hacer la malena, la malena por bulerías, porque era también jerezana, Magdalena, ceda, loreto, un baile que se hacía de cintura para arriba, más curvilíneo, elegante, con menos trabajo de pie. Un mito del café cantante, del que no tenemos grabaciones en movimiento, y que acabó también como otra, pobre, vendiendo chuchería y agua. ¡Ay, la malena tenía un puestecillo donde vendía su pipa para los chiquillos. ¡Ay, la malena mía! ¡Ay, la malena mía! ¡Ay, la malena! ¡Date una muertecita por bulerías! ¡Date una muertecita por bulerías! ¡Ay, la malena! Porque es en este momento también cuando además de las estructuras estéticas y coreográficas del baile flamenco, se establecen los palos que se supone estarían naturalmente sexuados para unos y otras. Las farrucas, los zapateados para los hombres, para las mujeres, ¿qué cositas? Pues para las mujeres los garrotines, los tangos, las alegrías, los tangos, ese palo que viene de América, que pasa por Cádiz y que desemboca en Sevilla, y que Pastora Imperio interpretó de manera magistral. Pastora Imperio, bailaora mítica, en la que se inspiró Falla para el amor brujo, gitanería en un acto y dos cuadros de 1915, hija de otra bailaora, la mejorana, esa que cuando actuaba en el café de Silberio lo llenaba hasta las puertas y no se podía pasar por la calle, y que se casó con el torero El Gallo, otra de esas uniones matrimoniales tan característica entre la flamenca y el mundo taurino. Empresaria, Montolbuende, en Madrid, Pastora Imperio, nos ha regalado esa silla, algunos vídeos, de sus soleares, de sus tangos, con su sombrero, su andar lento, sus pasos breves, su cuerpo elevado, su cabeza colocada, la grandeza de su sonrisa y sus brazos enroscados que pueden ver ustedes en la embocadura de O'Donnell, con lo que fue el cursal sevillano en esa escultura que afortunadamente contamos con en la ciudad, con la que contamos en la ciudad. Ella fue la reina de los tangos y de los garrotines en la primera década del siglo. Buenas tardes. ¡Vamos allá! ¡Vamos! 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 Pastora Imperio hizo de todo. No solamente hizo flamenco, hizo variedades, hizo cine, muchas películas, la marquesona, hay que verla bailar ahí, hizo carrera e hizo empresa. Y alternó en una película mítica con Carmen Amaya, una película María de la O, que se graba, se filma en 1936, pero no se estrena hasta 1939, y que nos describe el otro gran escenario del flamenco del tiempo, la Zambra Granaína. Zambra Granaína, pequeñas cuevas, bailes moriscos, danzas organizadas por el cujón, por los capitanes, siempre hombres, por aquellos intermediarios que como Chorrojumo o aquellos, insisto, capitanes que como Juan Amaya, crearon esa especie de cuadro flamenco más doméstico, hecho en esas casas donde había dormitorio, cocina y sala de arreglos para las danzas, con esas humildes faldas de adorno geométrico, con los manojos de florestieza en la cabeza, con las miserables alpargatas, estas gitanas de granada que grabó Alice Guy en 1905 y que era la parte turística de cualquier visita obligada a la ciudad del Darro. Gitanas como la Chata Jampona, la Jardín, más tarde la Golondrina, la Pillina, que fueron otro de los arquetipos del sur del sur. Las fiestas de gitanas salvajes, la idea de que las gitanas granaínas formaban parte de un primitivismo asociado al mundo gitano femenino de Granada y que todavía persiste y nos queda desde luego en un amplísimo repertorio iconográfico de este tiempo. Fueron gitanas que fueron a París, a las exposiciones universales, con esas zambras que eran una especie de espectáculo en los que grupos de mujeres bailaban la mosca, la alborea, la cachucha, con más autenticidad posiblemente que técnica. Las chiquillas los bailan parejas y algunas bailadoras, alguna pieza un poquito más destacada, como la Chata, la Jampona. Cada vez que llegaban aquellos turistas, lo cuenta Curro del Baicín, se decía, niña, arreglarse y ponerse los trajes, que estaban colgados en las perchas de las cuevas, que hay danza, que hay dinero. Hermanita de mi alma, hay hermanita de mi alma que ya no me conocerá, apura más una pena, apura más una pena que cien años de enfermera. Mientras los cafés cantantes iban perdiendo fuelle, algunas bailarinas, más que bailadoras, iniciaron el camino de lo que se ha denominado la edad de plata de la danza. Una serie de mujeres que encabezaron una reivindicación de los aires regionales, andaluces, más estilizados también del flamenco, muchas de ellas empresarias, creadoras de lo que se ha venido a llamar la danza española, el baile español, o al menos configuradoras para el siglo XX de lo que sería este género, que tuvieron un papel bisagra en realidad entre las cupletistas y lo que después va a ser en el espectáculo el mundo de la copla, por ejemplo, entre las cuales contamos con dos nombres fundamentales, que fueron Argentina y Argentinita, no a confundir. El gran nombre por su proyección internacional fue Antonia Merceda Argentina, 1890-1936, falleció, por cierto, el 18 de julio de 1936, y que, bueno, vivió el café-concierto, vivió el music hall, trabajó con poetas y músicos, como Aluner de Falla, Granado, Albéni, García Lorca, viajó a Lisboa, viajó a París, de ahí a Barcelona, no era una hembra de tronío, era una belleza frágil, estilizada, y su compañía de vale español, que presentó en la ópera cómica de París, viajó a América en 1915, fue una figura consagrada, recibió la orden de la Legión de Honor en Francia y el lazo de Isabel la Católica de la Segunda República, le encantaba el folclore, fue una magnífica intérprete de Castañuela, y trabajó fandango, seguidillas, bolero, siendo la vanguardia de los viajes a Japón, además de la vanguardia de la figura de un nuevo arte, de la danza moderna del flamenco, como lo fueron en el propio ballet clásico, los tiempos. Argentinita, 1898-1945, encarnación López Ulves, nacido en 1898, como digo, en Buenos Aires, hermana de Pilar López, gran maestra, también de su escuela, y además de artistas como Antonio Gades, El Huito, Manolo Vargas, Rafael de Córdoba, la Argentinita fue también canzonetista, estuvo muy unida a la generación del 27, viajó a París, a Berlín, fue muy amiga de Federico García Lorca, con quien grabó en 1931 cinco discos de pizarra, con temas como Los Cuatro Moleros, Andas a Leo, Sorongo Gitano, en el Café de Chinita, y que con la llegada de la Segunda República formó los bailes españoles de la Argentinita, hizo las calles de Cádiz, Seviana del siglo XVIII, el Café de Chinita, el Rango del Escribano, el Amor Brujo. Bueno, una artista internacional que llevó el espectáculo a América, después de la muerte, de la acogida de su amor, el amor de su vida, Ignacio Sánchez Mejía, hombre casado, esta es otra, la vida privada, el pequeño Sálvamejondo del mundo flamenco, que nos contaría a las mujeres flamencas como verdaderamente dueñas de sus destinos muchas veces. Esta es la gran paradoja de las flamencas, subalternizadas y sin embargo empoderadas. Esa es la grandeza de la historia de estas imprescindibles. En 1936 la Argentinita tiene un notable éxito en Nueva York, huye del país poco antes de que estalle la Guerra Civil Española, viaja por Marruecos, Londres, Países Bajos, Bélgica, y se va finalmente a Estados Unidos en 1943. Actúa y presenta en el Metropolitan Opera House de Nueva York el Café de Chinita con decorado de Salvador Dali. De la Argentinita queremos hacer una piececita divertida, porque detrás de esa gran solemnidad que tiene el flamenco, también el flamenco tiene mucho, hay mucha gracia, hay mucha guasa. Y en estos tangos del escribano la Argentinita nos cuenta toda la grandeza que puede tener la miseria, lo que algún autor ha llamado la estética de lo pobre. Atiendan al cante de Elena Morales y al baile Fuenzanta Blanco. Atiendan al cante de Elena Morales y al baile Fuenzanta Blanco. Atiendan al cante de Antonio Morales y al baile Fuenzanta Blanco. ¡Gracias! 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 un escenario distinto, el de las mujeres empresarias. Muchas de estas mujeres empezaron a constituir sus propias compañías o bien fueron en compañías con otros, como el caso de Rosario, Rosario con Antonio Ruiz Soler, formaron los chavalillos sevillanos de chiquititos y después al final de los años 50, cuando se separaron, Rosario montó su propia compañía. Y una de las figuras fundamentales del baile femenino de mujer, que también fue empresaria y que realizó la gran revolución de la danza flamenca. Carmen Amaya, esa catalana de orígenes parece que granadinos también, que flaca, desgarbada, menuda, como la describe Vicente Marrero, nos enseñó el baile de raíz, el baile de fuerza, que estableció en el escenario una nueva estética. Dice Marrero, gitana que se incorpore a morena con cara de ídolo trágico y remoto, pómulos asiáticos, de ojos largos cargados de presagio, brazos retorcidos, nerviosa, desgreñada, con un bicho malo, mimbreña y violenta con sus repajoleras, gracia gitana. De Carmen Amaya se ha dicho que bailaba como un hombre, agárrense. Es verdad que bailó vestida de hombre, como lo habían hecho ya la Cuenca, Salud Rodríguez, pero era una intérprete majestuosa, en bata de cola. Revolucionó eso, sí, el baile que se hacía en aquel momento. Fue el comienzo de una nueva escuela que se ha mantenido y que reivindica simplemente el movimiento y el sonido. Reivindica la garra, reivindica salir de ese lucimiento restringido a la mujer, básicamente con marcajes, con desplazamientos, con quiebros, con braseos, relegando el zapateado a técnicas muy simples. Carmen Amaya no. Carmen Amaya impone la fuerza, la libertad de la bailadora en cualidades que estaban reservadas hasta ese momento prácticamente para los hombres, con una fuerza expresiva y con una dimensión sonora de su zapateado todavía seguramente incapaces de ser alcanzados. No se quedó sola porque de Carmen han salido muchas herederas, herederas que han pillado de aquí y de allá, que han reivindicado su figura, como hemos visto en esta última viena, a Olga Perisset con un espectáculo propio, pero muchas otras como La Singla, como La Chunga, como Fernanda Romero, como La Moneta, que fueron artistas de temperamento, que lo son todavía algunas de ellas. Carmen Amaya además hizo mucho cine, se fue de España, se fue a América fundamentalmente, aunque viaja por todo el mundo, y en Hollywood, también en otros lugares como Cuba, por ejemplo, realizó muchas películas, grabó muchas películas gracias a las cuales podemos verla en movimiento a pesar de lo cual quienes la pudieron ver en directo, enuncian esa célebre frase, sí, pero como en directo, nunca, la película. Fue pareja del guitarrista Zavikas, después se casó en 1951 con su guitarrista Juan Antonio Agüero, recordándonos esas modalidades por las que las mujeres han formado grupos familiares en el mundo flamenco, es habitual esa pareja artística de bailaora y guitarrista, y todavía contamos entre las bailaoras actuales como Pepa Monte, Manuela Carrasco, Eva Yerbabuena o Isabel Bayón, ejemplos de esa conexión directa e íntima. Carmen Amaya viajó a Nueva York en 1941, sabemos que actuó en el Carnegie Hall, y que conoció allí a Roosevelt, el presidente de los Estados Unidos, de quien se cuenta que le regaló una chaquetilla bordada de diamantes y rubíes, y ya conocen ustedes la anécdota, que es innecesario reproducir. Volvió a Europa, se presentó en el Teatro de los Campos Elíseos de París, en Londres, en México, Sudáfrica, Argentina, y ya llegada a España, se recluyó en Bagur, filmó la película extraordinaria de Rovira Beleta, Los Tarantos, en 1963, y falleció muy joven bailando, queriendo bailar, teniendo el baile dentro de sus ilusiones, incluso ya enferma. Eran bailaoras que triunfaban por el mundo, eran bailaoras que a mediados de siglo estaban enseñando la danza flamenca por todos sitios, pero ¿qué pasaba con el cante? ¿Dónde estaban las cantadoras? Pues evidentemente el cante tenía menos chance de viaje internacional. Piensen ustedes que cuando se cierran los cafés cantantes, cuando entran en crisis más bien, hubo un segmento de mujeres que se recluyeron en el cante, también en el baile, en las conocidas como fiestas de señoritos, ese mundo del flamenquismo que fundamentalmente desde principios del siglo hasta casi hace tres días, ha hecho que muchas cantadoras hayan encontrado allí las habichuelas de entre las clásicas, conocemos por ejemplo a las pompis, conocemos a Isabelita de Jerez, que también por supuesto actuó en teatro y viajó por España, pero que en muchas ocasiones, aunque se ganaba dinero, exigía lidiar con señoritos malsonantes, exigía asumir los sistemas de retribución algo digamos desregulados, vamos a dejarlo ahí, de este tipo de fiestas. Por otro lado, hubo cantadoras por supuesto extraordinarias y sobre todo hubo una, ella la única, la que concita todos los pareceres positivos y posibles de la afición flamenca. Pastora Pavón Cruz, la niña de los peines que es el puente entre el café cantante y el flamenco de hoy. Nació en 1890, murió en 1969, temprana cantaora por cafés cantantes, teatro, fiestas, menos fiestas de señorito, por cierto. Amiga de cupletista feota ella también, acompañada de su madre desde chiquitita que justificaba que tenía que actuar porque la necesidad obligó. Amante de quien quiso, ganó el dinero que quiso. Finalmente es verdad que cuando se casa con Pepe Pinto, el cantador, se va recluyendo un poco más en una carrera de la que estaba ya algo cansada según declara Josefina Carabia, se vuelve para Sevilla, para su casa, hacen un último espectáculo que se llama España y su cantadora en 1949, pero prácticamente se retira para vivir ya con su marido y su hija, Tolita, adoptada cuando era muy joven con su compañero entonces es Casena, con quien formó una de las uniones más importantes del, os decía, cotilleo, si queréis flamenco, que también se puede hacer porque la vida real está al lado de la vida artística y que hoy, hablo de Pastora Pavón, la niña de los Peines, tiene una producción patrimonial fundamental en 258, posiblemente 59 cantes de pizarra que se han declarado bien de interés cultural del patrimonio de Andalucía. Cantadora única, cantadora que se movió por todos los repertorios, la más cotizada del momento, que sirvió de inspiración a Julio Romero de Torres, sirvió de inspiración a Federico García Lorca, que hizo sus bamberas, fue invitada al concurso de Granada del 22, fue en todas las compañías del mundo, en las giras de Bedrines, en las giras de la ópera flamenca, que se llamó entonces ese espacio de cante que parece quería pagar un poquito menos con esta consideración fiscal que se otorgaba a la ópera, se dice que no, que fue la madre la que dijo, mi niña canta ópera, ópera flamenca, y por eso se le puso ópera flamenca a este modelo, y que fue imbatible. Ni siquiera la niña de la Puebla, que comenzó, por supuesto, más tarde, pudo con ella en sus inicios, cuando era muy joven, es verdad que la niña de la Puebla se mantuvo en este espacio de las compañías de ópera flamenca, de comedias, de teatros, que muchas veces hemos visto en sus últimos coletazos aquellos que tenemos ya, digamos, una cierta edad. Pastora, a pesar de todo, no fue ninguna Eva moderna, pero sí es cierto que lo cantó todo, lo cantó todo enciclopédicamente, con todas las variedades posibles, llegando incluso a aficionarse a los cantes americanos y regionales. A mí me encanta un cantecito que graba con Ramón Montoya en los años 20, que es una preciosa milonga, que vamos a reproducir aquí para ustedes. Ramón Montoya en los años 20, Ramón Montoya en los años 20, un alabado, pesada y sentimiento, la alegría y el contento se apartan de mi memoria, una ingrata me abandona, viéndola con otro está ahí recostada en un diván al pie de mar y malva. ¡Ay, cucu, que tú me estás matando! ¡Ay, cucu, que yo no puedo más serrano! ¡Ay, cucu, que tú me voy contigo donde tú me quieras llevar! ¡Ay, cucu, que tú me estás matando! 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 Tened en cuenta que aquí estamos desde el mundo de las compañías privadas hasta los grandes espectáculos en gira, las salas de fiesta, el baile español, las compañías en un nuevo contexto social y político en el que el franquismo, ya estamos hablando de los años 50, empezaba a abrirse un poco afuera, empezaba a ser reconocido y salidos de la autarquía y de los años de la hambre, empieza a ser utilizado en el plano internacional como bandera diplomática hacia el exterior en un contexto de guerra fría, de plan Marshall, de instalación de bases norteamericanas y es entonces cuando aparecen personas bailadoras, artistas que visitan Rusia, visitan Alemania, visitan Inglaterra, visitan Estados Unidos, a la vez que en España se van desarrollando como siempre lo fueron las academias de baile donde muchas de ellas se formaron, como las de aquí en Sevilla, Adelita Domingo, Eloy Salveni, o en Madrid un poco más tardía, Amor de Dios, donde debemos recordar la figura de María Magdalena, la mucho anterior, la Kika, etcétera. Estos elencos ocuparían más tarde las agrupaciones del baile flamenco de la segunda mitad del siglo XX con sus narrativas teatralizadas y reivindicativas como la de Manuela Varga o figuras que entonces empezaron en los cuerpos de baile y que después han llegado a ser directoras de sus propias compañías y de compañías institucionales como por ejemplo Cristina Hoyos. Son los 50 también el tiempo de los festivales de España que combinaban música clásica, teatro, ballet, también flamenco, un flamenco mucho más depurado, si queréis un flamenco blanco, he llamado yo en alguno de mis textos, y desde luego es el momento en el que tiene lugar la aparición de los tablaos. De los tablaos que son fundamentales y un punto de inflexión para entender el flamenco escénico contemporáneo donde se dieron cita mujeres de distintas generaciones, de distintas tradiciones, fueran atracciones o cabeceras de cartel, contamos pues desde Pastora Imperio que venía de mucho antes, a Rosita Durán, Lucero Tena, Mariquilla, Blanca del Rey, o bailadoras secundarias como pudieron ser grandes nombres después del flamenco posterior, pero que entonces eran prácticamente jovencillas como empezó Matilde Coral, por ejemplo, en el Guajiro o Manuela Vargas, y cuando habló del Guajiro habló de una sala de fiesta que no era exactamente un tablao, que estaba ahí en la calle Salao, prácticamente al lado nuestro, ¿no? Tablaos en Sevilla, tablaos en Madrid, tablaos de culto durante los años 50, donde estuvieron desde Malena y Loreto a Merche Esmeralda, a La Tati, Manuela Carrasco, en el cante los éxitos de La Paquera, Fernanda y Bernarda de Utrera, La Perla de Cádiz, Adela La Chaqueta, Dolores de Córdoba, y que después, con el paso del tiempo y el boom turístico de los años 60, comenzaron a expandirse por todas las zonas costeras de España, en particular Cataluña y Andalucía, y que han llegado hasta nuestros días con lo mejor del flamenco en muchos casos y emulando en realidad lo que al final fue el café cantante, un tablao no es más que una especie de café cantante puesto al día, con nombres como el Corral de la Morería, Los Gallos, El Arenal, El Córdobé, algunos de ellos con empresarias a su cargo, como pueden ser Mariquilla, Blanca del Rey y algunas otras. Desde luego, el tablao ha asumido las más diversas formulaciones, entre las que nos faltaron el atractivo femenino de los cuadros para turistas y el aderezo de ciertos alivios indumentarios. Siempre se ha hablado de las niñas de cuadro, esa especie de belleza alineada al fondo de una estampa que ya comenzaba a ser una estampa de colores, no de la sordidez del café cantante, eran unas mujeres nuevas a la moda que superaban esa flamenquería estética anterior con sus batas de cola de cuello de guitarra, después con sus vestidos cortos a la rodilla porque se estilaba la minifalda, más tarde con sus faldas abiertas y sus carruchas en el borde del volante que inventara Lina. Ahí están las que he citado y otras que fueron laterales, si queréis, como Maruja Garrido o La Polaca en el estilo pop. Los éxitos de los rumberos de entonces como Bambino lo eran también los de Manuela Vargas en el baile Sembrando Estilos por Rumba. Siempre mujeres muy jóvenes que se ganaron la vida en estas ferias, en los cuadros flamencos, como aquí los de Pulpón y después en estos tablados, como estoy diciendo, yendo por toda España y fuera de España porque también muchas de ellas viajaron a las bases, a Guantánamo y a tantos otros sitios como se han contado en alguna de las tesis doctorales que se han elaborado en esta Universidad de Sevilla, como la de Carmen Pulpón que estudia a estas bailadoras de los años 50. Se pusieron de moda las sevillanas y las rumbas sonorísimas que abrieron mercados para la flamenca moderna. En tiempos de traje rumbero y de minifalda de volante. Así que vamos todas adelante a enseñar cómo se bailaba por rumba en un tablao. Vamos a ir. ¡Gracias! 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 Esas son las que yo siento, fatigas mías, fatigas, fatigas. Esas son las que yo siento, fatigas mías, fatigas mías, cuando más te estoy queriendo. A ninguna hay fatiguitas mías, ayayay, a ninguna hay fatiguitas mías, ayayay, a ninguna hay fatiguitas mías. Te querió y ha sido verdad, te querió y ha sido verdad, te querió y ha sido verdad. Pero que hacerme contigo, pero que hacerme contigo, ayay, eso nunca lo verás. Son, son, será, será, será. Oh, ay, eso le sale pimienta pa' que suene, ay, eso le pimienta pa' bailar. . ¡A la sal de cimiento va a bailar! 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 ¡A la sal de cimiento! ¡A la sal de cimiento va a bailar! 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 Vargas. Imposible citarlas a todas, pero queremos reivindicar un caso específico, el caso de Matilde Coral. Matilde Coral es una bailadora sevillana, todavía está entre nosotros, de la que cabría contar todo lo que quisiéramos con una biografía apasionante, casada con también el recordado bailaor Rafael el Negro. Empezó de niña engañando a Pulpón, diciéndole que sabía bailar y pegando rodillazo por seguiría, sin saber ni siquiera cómo era el cante, declarado por ella y termina siendo llave de oro del baile. Trabaja en la película flamenco de Juan Lebrón, en el tablado El duende de Pastora y es el ejemplo magnífico del decálogo de baile flamenco de la escuela sevillana que ella misma escribió junto con su tratado de la bata de cola. Esos brazos redondos, dice Matilde de Pastora Imperio, con esas manos perfectas o esas caderas, esas redondezas de ella, ese empaque, ese cuerpo, que era un cuerpo, un cuerpo. Matilde, su plasticidad en el baile, su identidad reconocible, su escuela sevillana que está declarada, como sabéis, está inscrita en el catálogo del Patrimonio de Andalucía como bien de interés cultural. Una bailadora de bata de cola, una bailadora de mantón, de empaque, de actitudes escultóricas que destila el aroma de la gracia. Matilde Coral, su baile femenino, un baile que ella dice es más de plasticidad, más de braseo, más braseo en la mujer hacia adentro, hacia afuera, las caderas, la cabeza colocada, un bien vestir, un vender imagen sin abdicar, sin perder su flamenquería. Nos tenemos que acordar de Matilde y de su escuela femenina, aunque la sevillana lo fue también masculina, y por ello vamos a hacer unas alegrías que evoquen su memoria presente. Matilde Coral. Matilde Coral. Matilde Coral. Matilde Coral. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¿Cómo es eso? ¡Mira! ¡Olé! ¡Eso es! ¡Olé! 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 Toma que toma ¡Olé! 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 ¡Mirala bien! ¡Mirala bien! ¡Mirala bien! ¡Ay, mirala bien! ¡Mirala bien! ¿Cómo estás? ¿Cómo es eso? ¡Mirala bien! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues, sí, sí. ¡Mirala bien! ¡Mirala bien! ¡Mirala bien! Tenemos que pensar ya en que este acto que convoca la unidad de género de la Universidad de Sevilla y que nos sitúa a estas seis compañeras y a mí misma al frente de un acto reivindicativo del papel de las mujeres y a la vez contra la violencia que se ha ejercido sobre las mujeres, contra la violencia de género que se sigue produciendo, enlace directamente con el flamenco actual. Porque Matilde tiene en su hija Rocío Coral un ejemplo de continuidad. Es verdad que sigue habiendo escalones, que sigue habiendo techos de cristal y que sigue existiendo suelo pegajoso. En la Bienal de 2014, por ejemplo, en otro de los estudios que alguna vez realicé, menos una de una cuarta parte de intervenciones artísticas fueron femeninas. 47 fueron las actuaciones de cantadoras mujeres frente a las 103 de cantadores hombres. Solo un 16% de mujeres estaban en actividades de escenografía, iluminación, sonido, audiovisual, maquinaria, montaje o regiduría, prácticamente excluidas del toque y de la percusión y no precisamente por la ausencia de estas parcelas en el flamenco. Para las contemporáneas, el flamenco sigue siendo un reto, pero sigue siendo también una profesión apasionante. Hoy por hoy las flamencas se alejan del sustrato machista, cada vez más desvanecido también en el oficio, y también del estigma y los panegíricos sobre ser artista como una forma de suciedad social o de escapar del hambre. Es cierto que en la Bienal de 2014, me refería antes a ella, el número de figuras masculinas de primer nivel prácticamente duplicó al de figuras femeninas en los espectáculos. Las flamencas supusieron uno solo de cada seis puestos como artistas de acompañamiento. Todavía tenemos mucho campo que recorrer, pero el siglo XXI ha abierto a nuestras mujeres un género inmenso, plagado de nuevos mercados internacionales. Las jóvenes hoy se abren a cualquier discurso útil para la creación. Las flamencas están acostumbradas al trabajo en equipos amplios, interdisciplinares, son cada vez más versátiles en la interpretación, en la gestión, son cada vez más curiosas, más interesadas en los procesos y no solo en los productos del arte. Aparte de, por supuesto, como todos los flamencos, disciplinados en el aprendizaje, están técnicamente muy formadas y amplían el oficio hacia transferencias en conferencias, publicidad, cinematografía y otras oportunidades de realización profesional. En el cante las situaciones son muy variadas, desde las que han huido del flamenco clásico hacia un tono más comercial, como Niña Pastori, hasta las que se anclan en La Raíz, como María Terremoto, que salvaguarda las normas, pero también continúa en ese camino de avance del arte flamenco. La preservación de la forma, la macanita, la tobala, la modernización, Monse Cortés, Choncheredia, que prolongan ese sello gitano en su cante. Es verdad que hay un entorno de progresiva, de gitanización del flamenco escénico, que también ha llegado a las mujeres, pero ahí tenemos a las ejemplares en la estirpe, en la búsqueda, como Esperanza Fernández, Marina Heredia, Estrella Morente. Algunas leen y admiran el pasado, respetan la herencia recibida, pero son capaces de reinterpretarla del modo que lo hacen, por ejemplo, Maite Martín en el cante, o, muy cercanas a esta casa, la tremendita hija de una compañera de la universidad, que también se acompaña instrumentalmente y que está creando unos nuevos discursos en el cante flamenco, o Rocío Márquez, que renace la pasión por el virtuosismo y las voces ornamentadas y dulces, rescatando repertorios olvidados, mientras lees su tesis doctoral sobre la voz flamenca. Junto a ella prolifera un perfil de cantadoras para el baile que prácticamente no existían como referencia hasta finales del siglo XX. Caso diferente es la guitarra, que todavía tiene muchas limitaciones, aunque tenemos algunos nombres fundamentales. Tenemos aquí a Elena, pero también a Antonia Jiménez, que es un ejemplo de tesón, de trabajo y de proyección. María Albarrán, que empezó antes que ella, Celia Morales. Es verdad que el hecho de que el flamenco haya entrado en los conservatorios ha dado mucho pie a que hayan aparecido estas figuras de guitarristas, que además están ganando sus plazas en los conservatorios, sus plazas de toque flamenco. La instrumentación, salvo si se trata de préstamos de la música clásica, sigue en manos masculinas la guitarra, pero no tanto la instrumentación ajena al toque, por ejemplo, los pitos de Trinidad Jiménez o todos los vientos que toca esa gran intérprete. Y después hay un montón de flamencas duales, es decir, muchas que trabajan en un tablao, bailan, cantan cigrillas, oleares, alegrían, dan clases, participan de compañías de flamenco tradicional y, sin embargo, son capaces de mutar el discurso para desarrollar rompedoras narrativas en sus espectáculos. Jóvenes bailaoras como Patricia Guerrero, Mercedes Ruiz, Ana Morales, que trabajan el juego con las referencias previas, las revisiones y las nuevas figuraciones. Las secuencias de bailaoras como La Moneta, Pastora Galván. Hoy el baile de mujer subvierte las dicotomías sexuadas del baile, del braceo, del zapateado. Superan las mujeres ese canon clásico y están cada vez más formadas corporalmente con una física nueva del aspecto de la mujer flamenca. Ya el neoflamenco está arraigado en ellas con sus correspondientes quiebras de la representación. Algunas veces un ole centrado en la forma, dicen algunos que forman parte de la afición, más en la forma que en la emoción. Pero es verdad que hay cada vez una mayor conciencia del experimentalismo y del flamenco pensado y no solo interpretado como una vía para las mujeres que buscan nuevas experiencias, asimilan sus culturas coreográficas, pero traspasan la frontera de lo flamenco, lo no flamenco, lo femenino, lo masculino. Belén Maya, Rafaela Carrasco, Rocío Molina, Isabel Bayón, Olga Pericé, tantísimas otras que pisan desde una morfología de flamenco exuberante y barroco hasta las limpias formas de otro muy depurado. Visten distintas, sienten distintas, piensan distintas del flamenco, pero las flamencas del siglo XXI son aquellas cuyo compromiso no reside solo en la reproducción del pasado, sino también en la creación. Son las mujeres que se mueven en este apasionante territorio entre la pertenencia y la ruptura, las que mantienen lo de antes y buscan la experiencia. Las mujeres flamencas del siglo XXI, un siglo que será a todas luces, ya lo está siendo el siglo de las flamencas. Y aquí estamos, Elena Morales, Inma Morales, El Esbellido, las hermanas Osuna, Beatriz y Lorena, y Fuenzanta Blanco, que van a rematar con un pequeño ejemplo de esas fusiones, de esa manera de pensar el baile de las flamencas de nuestra centuría. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 Mañanita que donde quien quiera Ay, esta noche voy a poner Por las esquinas banderas Ay, si no te vienes conmigo Si no te vienes conmigo Yo voy a ir a decir a tus pared Ay, lo que tú viste conmigo Ay, lo que tú viste conmigo No, 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 no No, 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 no ¿Vamos? Gracias 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 Gracias